Me reuní con Digna Miranda, quería y destacada dirigente de la comuna del Alcahuano, para poder conocer la casa clínica de reposo Isaura Hermida que ella dirige y también para poder definir una coordinación de trabajo para la comuna Puerto. Así que feliz de haber conocido, de haber tenido el regalo de conocer a Digna Miranda y feliz de coordinarme con ella para poder trabajar para los vecinos de Talcahuano y Hualpe.